y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal amigos midas mediados de verano ha llegado a fortnite hay algo más allá de la arena brillante mi gente que tremenda locura de tienda tenemos el día de hoy así que mi gente let's go amigos tenemos aquí metálica x fortnite una tremenda locura y amigos bueno aquí están los cuatro pues vale 1500 cada skin y vamos a echar un vistazo rapidito a los estilos no tiene lars puppet master color amarillo luego tiene el color azul luego el color rojito mi gente y también bueno sin máscara y con máscara bastante bastante increíble así que mi gente bueno todos los estilos son bastantes parecidos pero amigos increíbles mi gente tenemos un nuevo gesto campana metálica bastante increíble vamos a echar un vistazo crack let's go mamamilla bueno que lo igual lo podías conseguir en la copa metálica pero mi gente pues ahora está en la tienda lo puedes comprar y vale 500 no está tan caro let's go mi gente luego por acá tenemos musiquita de metálica fuel ride the lighting nothing else matter ok ya me tienen nuevas cancioncitas de metálica ahorita aquí a fortnite seek and destroy bastante increíble y mi gente pues muchas muchas más ok amigos por acá está el lote jacker 619 de metálica muy bloque muy increíble mi gente vamos a ver mucho un vistazo bastante bastante increíble crack vamos vamos allá y mi gente ni que 30 todavía está aquí en la tienda y mi gente como siempre vamos a echar un vistazo vamos a ver esos estilos bastante rápidos ni que 30 normal luego está el rey y bueno reino reactivo pero mi gente tiene que bueno esto no tiene casco y está así y está bueno vamos a ver eso tiene gafas y está no así que amigos tiene varios estilitos está bastante increíble les con mi gente vamos allá luego porque tenemos la corona en temática y te crees el rey ese es un gesto never back down ever bad amigos bastante increíble tenemos también una cancioncita de este bro en el juego bastante increíble mi gente antes de continuar el código cisco martínez en la tienda de fortnite eso me ayudaría muchísimo muchísimas gracias crack hashtag epic partner vamos allá mi gente les go mi gente el lote ciclone de nick el 30 también un carro bastante potente luego mi gente tenemos algo muy importante ahorita tienda de verano tenemos lote arena dorada tenemos amidas mediados de verano vamos a ver este lote tiene varios estilos ok vamos allá vamos allá chaqueta sí y chaqueta no mi gente que les parece chaqueta sí chaqueta no ok bastante increíble luego por acá también tenemos gafas de sol sí y gafas de sol no oh my god increíble oro reactivo desactivado oro activo reactivado vamos a ver un desactivado activado increíble para va increíble vamos a ver gafas de sol si mi gente se ve la verdad bastante potente este crack vamos allá mi gente les go ha realizado pues este paquete este paquete amigos o lote salió en el capítulo 2 temporada 7 hace mucho tiempo y mi gente ha regresado que tenemos aquí estilo lego también por acá tenemos es kimball espectro bastante increíbles kimball espectro reactiva ok y es kimball dorada bastante increíble ahora no amigos las tres me parecen bastante increíbles venga vamos allá luego tenemos un pico sombra dorada y por acá un papelito en negro dorado bastante increíble y mi gente el lado social bastante potente este con esta pantalla de carga les go mi gente y luego una por acá tenemos la skin que vale 1600 solo el skin ok bastante increíble y mi gente bueno ya llegó básicamente verano a fortnite ok así que pues básicamente todo este mes y el otro pues vamos a tener muchas es que muchos lotes y muchos paquetes de verano aquí en forma y socorrista ruby rey flamenco bastante increíble sudando a chorros ok homa y amigos el bueno ahorita no está así pero ayer se estaba calientito aquí amigos lote vigilancia costera bastante increíble creo que tiene varios estilos si no me equivoco tiene varios mi gente una dos tres cuatro ese es coral luego está descenso ok nice estilo libre y delfín ok me gusta oro me gustó gafas y gafas no pues estamos con gafas la verdad mi gente fue bastante increíble estos estilos mi gente luego porque tenemos alas una mochila luego un remo de batalla y surf salvaje bastante increíble mi gente buen pues lote la verdad increíble mi gente tienda de verano cristal buceadora tenemos aquí explorador del caos también por acá mi gente luego por acá tenemos especialista especialista en qué en bronceado luego lote osa amorosa si por acá mi gente luego lote delirios dietéticos ok aletas acogedoras dientes de descanso bastante increíble hambre de gol ok lote jugadores estrella lote campeones del campo amigos esas esquinas verdad están bastante increíbles y valen la pena 100% crack mi gente botines de élite bubuzuela ok domina la pelota tarjeta de gol tarjeta de gol tarjeta roja es que vi hambre de gol con la tarjeta saben o sea ok son cositas regateo refinado ok jun 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 mi gente toque característico que no sé por qué cubre tanto aquí mi gente cicuta luego porque tenemos lote artes arcanas bastante increíble delirio por acá castor el mira por acá mi gente bastante increíble todo esto la verdad y mi gente lote equipo de armas meca o mecha ok tenemos a piloto de ataque mecha defensora de ataque mecha bastante increíble crack luego acechadora pantanosa exploradora de la jungla lote interior y más allá creo que tiene varios estilos a ver si más o menos gorros y gorro no y estilo pues este y estilo este bastante increíble pero la verdad cuatro estilos bastante potentes mi gente lote piloto de acero dracónico bastante increíble amigos calienta los motores con la brujini huracán este o un y mi gente porque tenemos lote ya garse 19 de adidas efe 50 está la verdad muy potente y mi gente porque también tenemos lote copa de ciclones de adidas ok eso está bastante increíble me encanta oro obviamente pues la marca de idas me encanta mi gente de los dos creo que prefiero mi gente joderlo ahora no me vi este yo creo porque no se tiene más colorcito está bastante increíble y vigente equipamiento para festival por acá pistas de improvisación por acá mientras tenemos muchas pistas y luego por acá tenemos esta forma x star wars ok a crees anárquicos pases club de forma y pase de lego x bueno su waka ok forma de que su waka el club de forma y jim ok luego marvel paquete realistas y guerreros amigos bastante increíble este este paquete vamos a echar un vistazo crack o maya tenemos aquí a black panther increíble capitana marvel y mi gente tenemos aquí a task master bastante 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 increíble vamos a los estilos de black panther este y este amigos la verdad está bastante potente bastante increíble este paquetico les digo mi gente o maya también tenemos estilo lego también por acá capucha del rey dagas de vibranium ok deslizador hua candiano capitana marvel ok o maya capitán potenciada no way ese es el normal y este potenciada amigos skin 10 de 10 wow que animación más increíble no me jodas luego por acá tenemos vamos a ser deslizador hua candiano coraza trasera cree báculo alfa oh my god poder de marvel tasmas ok lego escudo delimitador espada del copión oh my gosh que tremenda locura mi gente no way está bastante potente este paquete bro y vale 28 para amigos está increíble no me jodas no me jodas paquete leyendas de verano por acá tenemos varios bueno tres estrés skin por acá tenemos fábula veraniega tenemos soy ponche tropical y sin cascarín bastante increíble crack luego mi gente porque tenemos paquete guardia carmesis paquete de construcción natural que tiene acceso salve el mundo mi gente paquete de inicio de misiones de fuse y paquete de inicio de presión brillante mi gente de le me gusta a este vídeo y toqué tremenda locura este paquete amigos o amigos black panther me gustamos demasiado mi gente de le me gusta a este vídeo suscríbanse si ustedes no han hecho los próximos vídeos chao chao